Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El contrabajista cubano Felipe Cabrera va a presentar este martes su nuevo disco, Mirror, espejo en castellano, en una de las míticas salas de jazz parisinas, El New Morning. Nuevo álbum que refleja las etapas de su vida desde su infancia en La Habana hasta su vida de adulto aquí en París. Espejo de cambios políticos y sociales que ha vivido en primera persona. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su trayectoria en el mundo del jazz, Felipe Cabrera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Jordi? Sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado. Es un placer, es un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en La Habana, en Cuba, en 1961, casi con la revolución. Casi con la revolución, sí, casi con la revolución. En el seno de una familia donde la música era más que importante, ¿no? Sobre todo el barrio donde yo vivía. Bueno, mi papá era músico, mi mamá le encantaba la música, era obrera, pero le encantaba la música, tenía buen oído. Y en el barrio estaban los Zafiros, Juan Fomé vivía en el barrio también, el papá de Gonzalo, Gonzalo cuando era pequeño. ¿El barrio era Callo Hueso? Callo Hueso, eso es Callo Hueso. Todavía sigue siendo Callo Hueso. Todavía. Imagino que las veladas eran más que musicales, ¿no? Sí, porque en mi misma calle, que tiene el mismo nombre, un poco más a la derecha, ahí fue donde se fundó el Feeling, el llamado Movimiento Feeling. Mi papá iba por ahí a cantar, entonces ahí donde Ángel Díaz y todos los cantantes de Feeling, Omar Apurtuondo, Elena Burke, etcétera, 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 Pablo Milanés cuando era muy joven, iban a esa casa y ahí se fundó el Feeling. Imagínate. El Movimiento Feeling. ¿Tú ibas también cuando eras pequeño o no? No, no, porque no había nacido. Si había nacido o era muy, muy, muy pequeño. Pero yo conozco esa casa porque después son como familias mías los hijos de Ángel Díaz y estudiaron conmigo en la escuela. ¿Quién te empujó a estudiar Solfeo? Me imagino que tu padre, ¿no? ¿El Solfeo? Sí. El Solfeo es inevitable. El problema es que si quieres ser músico y estar completamente seguro tienes que estudiar Solfeo porque hay muchos músicos que no leen, que no tienen nada que ver. Son buenos músicos también, pero siempre hay un handicap que si te ponen una partitura tienes que preguntar el audio para aprendértela de memoria. Y yo empecé a estudiar Solfeo cuando tenía 10 años. Mi papá me llevaba a casa de un amigo que se llamaba Aria, que era un profesor de Solfeo. Y eran los sábados. Imagínate, los sábados. Era el único día que tenía para jugar un poco de taco y de béisbol en la calle. Tenía que ir a las 11 de la mañana para allá y venir a las 2 de la tarde. Pero bueno. ¿No te arrepientes? No me arrepiento para nada. ¿Eso te facilitó entrar en el conservatorio, no? Sí, eso me facilita porque después había la prueba de aptitud en el conservatorio, pero en la prueba de aptitud no te preguntan de leer la música. Es decir, lo que te preguntan son otras cosas, la visión de cómo tú sientes la música y todas esas cosas. Y cuando yo entro a la clase de Solfeo, yo tenía un buen nivel, pero después con el tiempo se equilibró el nivel con los otros muchachos. Y curiosamente vas a entrar en el conservatorio y vas a estudiar Fagot. ¿Es cierto que había una campaña para incitar a los chicos a estudiar instrumentos menos? Claro, era una especie de política para darle importancia o si no, para recuperar los instrumentos que tenían déficit. Es decir, Fagot, la trompa, el oboe, otros más, ¿no? Entonces había muchos alumnos, la guitarra es muy popular en Cuba. Había un millón de alumnos de guitarra, había muchos alumnos de piano, el piano es muy popular. Y después violín y todas esas cosas. Y bueno, violín, yo quería estudiar guitarra, pero bueno, me dijeron que no. Y hice la propia aptitud para Fagot y acepté y me fue gustando, 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 hasta que lo adoro. Es una manera de coartar la libertad, ¿no? Obligarte a estudiar otro instrumento. Pero claro, una orquesta de pianistas es muy difícil, ¿no? No, es verdad, en cierto sentido es verdad, pero mi papá me dice, mira, lo importante es entrar al conservatorio y después, en un año o dos, veremos si puede cambiar de instrumento, pero no fue así. A mí me gustó el Fagot, me gustó el mundo del Fagot, sobre todo la música clásica. Y me encanté y seguí estudiando Fagot y eso duró 15 años estudiando Fagot. Y vas incluso a tocar en la Sinfónica Nacional, ¿no? En la Sinfónica Nacional toqué, haciendo servicios, todavía era estudiante, pero todavía tocaba ver los conciertos, segundo Fagot, contra Fagot y genial, genial. La idea era hacer una carrera de Fagotista, ¿no? La idea era ser un concertista. Sí, después que terminara en ELISA, que era el Instituto Superior de Arte de Cuba, mi idea era, se estaba gestionando para ir a una beca a Checoslovaquia, para hacer un doctorado, para devenir concertista. Pero bueno, accidente de la vida. En ese momento, Gonzalo Rubalcaba me dice, me hace falta un bajista porque Fran lo cogió de servicio. Y le digo, bueno, un año nada más, un año seguro, no te preocupes. Un año se convirtieron, 14 años de... A Gonzalo Rubalcaba lo conocías ya de pequeño, ¿no? Lo conocí en la escuela, en Amador Rodán, pero vivían en el barrio, vivían en el mismo barrio que hay hueso, pero lo conocí así, de verdad, y fuimos amigos estando en la escuela de Amador Rodán. ¿Ahí en el conservatorio estudiaste también el contrabajo o no era...? No, para nada. El contrabajo vino solo, después autodidacta, con dos o tres clases de caldo de puertos, y me dijo, ahora camina. Pero también el bajo eléctrico fue antes del contrabajo, y eso se lo estudié solo. Eso sí lo estudié solo, mi papá me dio tres consejos y eso fui para adelante solo. ¿Y eso lo sabía Gonzalo Rubalcaba? Él lo sabía, él lo sabía, pero como estábamos en la escuela, en la escuela se tocaba, hacíamos yamsation en la escuela, que no estaba permitido, porque si nos cogían tocando música popular en la escuela, no, popular, lo mismo rumba, cualquier cosa, nos botaban de la escuela. Entonces tocábamos escondidos. El primer grupo de Gonzalo se llamaba, no era proyecto, se llamaba Da Capo, ensayaron escondidos en la escuela. Imagínate, si los cogían los botaban de la escuela, era música clásica, clásica, clásica. Han cambiado las cosas. Sí. Y ese año se va a convertir en casi 14, ¿no? Con Gonzalo se convirtieron en 14 años. Increíble. Viajaste por el mundo entero. En el mundo entero, en el mundo entero viajé. ¿Qué clases cuantos te quedan de esos conciertos? Uh, muchos. La primera gira que tuvimos fue a Holanda, PIVA, porque Arturo Sandoval tenía que hacer el concierto en el festival de Norcilla, el festival de uno de los más importantes en el mundo y en Europa. Y repentinamente se enferma de una apendicitis y llaman a Gonzalo para sustituir. Y bueno, en el 84, ahí salimos todos muy jóvenes para el Norcilla Festi cuando estábamos en el lobby. Es muy cómodo porque no sé por qué nosotros viajamos con todos los instrumentos y había backline por donde quiera. Entonces viajamos con una batería que tenía el negro, la Sion Nandes, una batería en casa, la percusión de Roberto Vizcaíno. Estábamos en el lobby del hotel, ahí. Y de pronto, mira Oscar Peterson, mira Michael Brecker, mira. Y nos quedamos así. Y fue muy grande porque ya antes de ese viaje había existido, no me acuerdo qué edición del festival de jazz de La Habana, de jazz plaza. Y ahí Gonzalo conoce a Dizzy. Dizzy cae enamorado de Gonzalo, de su manera de tocar. Y como Gonzalo es un niño, tenía 17 años. Y Dizzy se queda encantado. Bueno, pasó el festival de jazz y vamos a Norcilla. Y estando en el lobby de Nizzy, esperando que no llegara en la habitación, que duraba mil años eso, entra Dizzy y ve a Gonzalo así y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y Gonzalo se queda así y está, vamos a tocar. Y Dizzy se fue solo más contento. Y como no teníamos la habitación, Dizzy dice, vamos todos para mi habitación. Todo el mundo, todos los siete integrantes del grupo para la habitación de Dizzy. Y el contrabajo, la batería no, imagina, ¿no? No, la batería se quedó en el lobby, pero aquello la batería era... ¿Era la primera vez que salías de La Habana? No, no, yo había salido con Orquesta Sinfónica Nacional. Habíamos ido a Nicaragua con la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Pero a Europa sí? No, a Europa es la primera, a Europa sí. La primera vez que vine a Europa fue con Gonzalo. ¿Qué impresión te dio Holanda, por ejemplo? Eso no se puede describir mucho porque... Ya el viaje fue muy corto, ir de vuelta, ir y tocar y regresar, ¿no? Pero muy bonito. Sobre todo Holanda es un país con muchos colores, muchos colores, los canales y todas esas cosas, y me quedé así. Pero al mismo tiempo tenía la sensación que era un poco todo viejo. ¿Lo es? Sí. Y ahora esa sensación de viejo es la que me encanta, ¿entiendes? De la Europa, ¿entiendes? Las cosas modernas... Es el peso de la historia. Exactamente. Y un día decides instalarte aquí en París. Sí. Era en 1999, el siglo se acababa. ¿Qué es lo que te empujó a elegir París y no Ámsterdam? De allá no fue en el 99, empecé en el 97 a venir aquí. Venía aquí, pero en el 98 tuve un contrato de trabajo con un pianista americano que vivía aquí en Francia, en París. Voy a la Embajada de Francia y me dan la visa, por supuesto, pero me dicen también en menos de una semana pase a la prefectura para que le den su carta de sejú, así. Todo fue muy fácil y yo me dijeron, sí, así fue. Y así empecé a vivir aquí, idas y vueltas, hasta que me instalé. Nació mi primer hijo en el 2000 y decidí instalarme en Francia. ¿No fue fácil, imagino, no abrir este camino aquí en Francia? Al principio fue muy duro, pero es increíble porque con Gonzalo, bueno, en 14 años nosotros recorrimos toda la Europa y cuando entramos aquí en Francia fue en el 90, la primera vez, que fue en New Monday la primera vez que tocó en Francia y en París. Y nosotros caminamos toda Francia y veníamos a New Monday dos veces por año. Y la diferencia de cuando tú vienes a cuando tú vives, yo tenía miedo, cuando yo llegué aquí tenía miedo, no era un niño, ya tenía casi 40 años, pero tenía miedo de salir a la calle, sobre todo las ciudades, las primeras ciudades son imponentes. Yo tenía miedo de salir a la calle. Y yo dije, bueno, quizás como me toque 14 años con Gonzalo, me van a llamar rápidamente. No, no fue así, el teléfono no sonaba. No es fácil. Entonces tuve que empezar a salir a la calle, conocer la gente, hacer relaciones. Y aquí vas a empezar a tocar con nombres como Raúl Paz. Sí, el primer, el primer trabajo que tuve con Raúl Paz y Angadías. Imagínate, también con Horrando Poleo. Exactamente. Y con el malogrado Alfredo Rodríguez, el periodista. Con Alfredo después, ya, yo era el bajista de Alfredo. El padre de la salsa. El padre de la salsa y la música cubana aquí en... Alfredo Rodríguez es el de París, porque hay un Alfredo Rodríguez muy joven que vive en Nueva York, pero en Estados Unidos, que está haciendo una buena carrera en este momento también. Que, por cierto, llevamos 20 años escuchando la sintonía de este programa interpretada por Alfredo Rodríguez. Es la música de Alfredo, sí, sí. De un disco fantástico que se llama Cuba Linda. Cuba Linda, sí, sí, sí. Aquí en Francia, Felipe, vas a conocer otras músicas, ¿no? Tus raíces africanas quizás las vas a encontrar también aquí en París. Exactamente. Son cosas que no se oían en Cuba. La radio en Cuba es muy buena, pero está centrada sobre todo en la música cubana y en la música norteamericana. Y entrando aquí, hay una gran comunidad de brasileros. Hay una gran, inmensa comunidad de magrebí, de africanos y todas esas cosas. Y eso me alimentó muchísimo. Y comencé a tocar con ellos y comencé a tocar cómo se toca esa música, no con mi cosa cubana. Se parece, pero es totalmente diferente. ¿Y el fagot? ¿Lo olvidaste? El fagot no lo olvidé. El fagot que yo tenía pertenecía a Cuba, a la administración cubana. Y cuando, bueno, cuando terminé la escuela me lo quitaron. Cuando terminé la escuela me lo quitaron. Después de muchos años. Hace muchos años. Y de vez en cuando me encuentro con un fagot, lo toco un poco y me gustaría tenerlo. Lo extraño mucho. Quizás para el jazz también podías adaptar. Sí, lo he visto muchos, muchos fagotistas tocando jazz. Pero es un instrumento que a mí, es un momento que cuando está mucho de solista, sobre todo en el jazz, es un momento que me cansa la oreja. Porque es un instrumento, sobre todo para la música clásica. Y no soy recto. Puede ser el oboe, puede estar en la música jazz también. Pero es un instrumento que es un momento que tú lo escuchas de solista mucho, te cansa un poco la oreja, el oído. Volviendo a mirar el nuevo disco que presentas este martes aquí, en el New Morning, en París. Es el cuarto disco que firmas con tu nombre, ¿no? Sí. Precisamente hablamos de las raíces africanas. Encontramos un homenaje a esos esclavos que perecieron echados al agua. Exactamente, exactamente. Encadenados. Sí, claro. Ese tema se llama Lamento. Se llama Lamento. Y son cosas que yo pensé de las historias que escuché. Es decir, cuando se instala la abolición de la esclavitud, usted sabe que había la policía marítima que estaba, no sé, Inglaterra, la banderada, y otros países también. Y cuando estas personas que continúan la trata de esclavos ilegal, se encontraban con este tipo de policía en alta mar. Tenían un sistema, una rampa que tiraban a todos los esclavos al mar encadenado. Terrible. Horrible, horrible. Horrible. Esa es una práctica bastante cotidiana. Detrás del Felipe Cabrera contrabajista y fagotista sale Felipe Cabrera compositor, ¿no? Sí. Con el espíritu de la música clásica también, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, yo escucho que... Lo único que escucho en mi casa es música clásica y, bueno, un poco de ellas también. Y los músicos que te acompañan en este disco, ¿es cierto que llevas más de 10 años trabajando con ellos? Mucho más. Luke Miller, batería, lleva más de 20 años tocando junto. Y con Irving igual. Entonces conocí hace 15 o 17 años un pianista que se llama Leonardo Montana, que Irving me lo presenta, de origen brasilero. Genial, genial. ¿Hace falta esa complicidad, sobre todo en el jazz? Sí, sí, hace muchas faltas, muchas faltas. Pero bueno, igual puedes tocar con gente que tú nunca has tocado y hay complicidad también. Es decir, si los lenguajes se interlazan, se encuentran y funcionan, puede funcionar. Además, este año se cumplen 20 años de vida aquí en Francia. Yo creo que hay un poquito más, pero bueno, por mi cuenta, digamos 20, pero un poquito más. Pero vuelves a Cuba, acabas de volver. Sí, sí, ahora me voy próximamente, tengo que ir en urgencia a Cuba por una semana, pero voy regularmente, sí. Digamos también que vas a tocar el 21, dentro del jueves. En Torquán, el festival de jazz de Torquán. De Torquán, que está cerca de Lila, en el norte de Francia. Exactamente. En invierno, los festivales de jazz no son muy numerosos, ¿no? Es de los pocos. Yo creo que existen, sí. A mí me encanta porque en invierno son al interior. Claro. Es decir, cuando los festivales son al exterior, el sonido está muy bueno y todo bien. Y hay muchos que son muy buenos. Pero a mí me encanta tocar el interior también en el invierno. ¿Qué piensas de las cabas de jazz? Me imagino que prefieres una pequeña cava de jazz que un gran concierto al aire libre. No, prefiero los dos. Prefiero los dos, prefiero los dos, las dos cosas. Es decir, la única forma de desconocer al gran público es tocando afuera para, no sé, 500, 600 personas o más. Y son más. O más. O más. Bueno, en New Morning caben también eso, ¿no? Esperemos que... Por supuesto. Esperemos. Claro que sí. Pues ya lo saben, tienen una cita este martes en una de las míticas salas de jazz parisinas, el New Morning, donde el contrabajista cubano Felipe Cabrera va a presentar su nuevo disco Mir Espejo. Muchísimas gracias, Felipe. Un placer. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.